Bienvenidos a Dottets. Seguimos con la serie de vídeos que prometimos en el canal sobre VIEW. En este caso vamos a hablar sobre componentes y el ciclo de vida de los componentes. Así que dicho esto, comencemos. Para empezar vamos a explicar qué es un componente. Un componente es un bloque de código que puede ser reutilizado y encansula una funcionalidad o una vista específica. Pongamos un ejemplo real. Por ejemplo, vayámonos a Twitter, una red social utilizada por muchos usuarios. Tenemos el componente de un tweet y por ejemplo le pasamos una imagen, le pasamos un usuario, le pasamos el mensaje, le pasamos la fecha de creación del tweet y ese componente va a ser utilizable a lo largo de toda la web. Igualmente el NATBAR, el hit, el footer, son componentes separados que pueden ser reutilizados en todas las secciones de una página. En VIEW se usan los denominados single file components, que es un archivo que separa el template, los estilos y la lógica en un componente separado. En VIEW un componente se define con la siguiente sintaxis, teniendo en cuenta que la parte HTML va dentro del template, la parte lógica va dentro del script y la parte de estilo va en styles. Si nos fijamos dentro del template podemos usar variables declaradas en el script usando llaves. También si nos fijamos en la etiqueta script y style tienen dos atributos, en script está setup y en style está scope. Esto tiene un significado. En style se pone scope para que los estilos CSS no sean globales y solo apliquen a ese componente. Esto es bastante útil ya que si queremos tener unos estilos específicos para este componente nos va a aplicar a los distintos componentes que tengamos en nuestra aplicación. También aclarar que los estilos no siempre tienen que ir dentro del componente, también se pueden separar en carpetas como en un proyecto CSS normal. VIEW es flexible en cuanto a uso de lenguaje dentro del script. Podemos utilizar TypeScript o JavaScript, como mi compañero Raúl mencionó en vídeos anteriores. Si queréis un vídeo en el canal explicando un proyecto hecho en TypeScript podéis dejarlo en los comentarios. De igual manera, en el style podemos utilizar lenguajes como SASS. Dicho esto, centrémonos en las directivas. Las directivas son atributos que nos da VIEW quien ofrece funcionalidad dentro del template. Se identifican con una V y un guión. Algunas de las más conocidas son VIMODEL. Permite en campos como son input, textarea o campos que pueda interactuar el usuario guardar el valor en una variable reactiva, como veis en la imagen. VHTML. Este internamente actúa como innerHTML de Javascript y básicamente sirve para renderizar HTML basándolo en una variable desde el script. VTEXT. Funciona internamente como un textContent. Es decir, la variable que le pasemos la va a interpretar como texto plano. VFOR, sirve para recurrir en estructuras iterativas como son un array. Estas tienen que ser almacenadas en el script y son llamadas en el template mediante el atributo VFOR. En este caso estamos utilizando una lista de tareas y las estamos recorriendo para mostrarlas. VIF y VELSE. Son condicionales que se pueden utilizar en el template. Es decir, en el ejemplo que tenemos en la imagen tenemos una variable que es booleana que es ISLOGGING. Si está el usuario logeado va a mostrar el texto y si no lo está va a mostrar el ELSE. VCHOW, a diferencia del VIF, es que VCHOW muestra el contenido a pesar de que el valor sea FALSE. Es decir, que en el DOM va a aparecer el contenedor a pesar de que sea FALSE. VBIND sirve para pasar datos dinámicamente en el template. En este caso tenemos una lista de imágenes. Esas imágenes son recorridas con un VFOR y luego la imagen en el SRC decimos que va a ser dinámico. Es decir, que cada imagen va a ser diferente y va a ser pasada como variable. Hablemos de los LIFEHOOPS o ciclo de vida. Son funciones que puedes utilizar a lo largo de la vida de un componente. Un componente tiene un ciclo de vida que empieza cuando se crea y termina cuando se elimina. Esas funciones puedes ejecutarlas durante la creación y la destrucción del mismo componente y puedes hacer diferentes funciones como son las de actualizar datos, crear datos, notificar de alguna inserción de algún usuario, etc. Por ejemplo, la función CREATED se ejecuta justo después de que el componente se haya creado, pero antes de que la página cargue. De esta manera puedes utilizar esa función para inicializar datos antes de que se cargue la página. Si nos fijamos en la imagen podemos ver el ciclo de vida de un componente. Por ejemplo, tenemos los métodos CREATED, MOUNTED, UNMONTED, etc. Ahora más adelante vamos a explicar qué hace cada uno. Expliquemos ahora los diferentes métodos. CETA se incluye en la etiqueta SCREED como mencionamos antes. Supongamos que queremos crear un componente de VIEW que muestra una lista de tareas. Para eso tendremos que inicializar los valores de una variable con la función SETUP. En resumen, SETUP permite inicializar valores antes de que se inicialice la página. Imaginemos que queremos que cada vez que se inicie sesión el usuario nos muestre un mensaje por pantalla de que se ha iniciado sesión. Para ello podemos utilizar esa función a un monte para obtener una petición desde el backend a una API y obtener el usuario y notificar que se ha iniciado de sesión. En resumen, OMONTED es una función que se ejecuta después de que se haya montado el componente en la página. Imaginemos que tenemos un contador y queremos que cada vez que se actualice ese contador muestra un mensaje por la pantalla o por consola. Entonces utilizaremos la función ON BEFORE UPDATE. Es una función que se ejecuta antes de que actualice la vista. Basándonos en el ejemplo anterior de que tengamos un contador y queramos saber cada vez que se cambie el valor, que nos muestra un mensaje por consola, podemos decir que ON BEFORE UPDATE va a decir que se va a ejecutar un cambio y ON UPDATE que se ha ejecutado un cambio. Es decir que el UPDATE se ejecuta después de que renderice la vista. Imaginemos que tenemos una lista de datos que queremos almacenar antes de que el componente sea destruido. Entonces ON BEFORE UPDATE podemos utilizarlo para antes de que se destruya el componente, guardar los datos en una base de datos, en un local storage, etcétera, etcétera. O en un MONTED. Supongamos que tenemos un componente que tiene una llamada al disco o tenemos algunos datos que tardan mucho o consumen muchos recursos. Podemos utilizar un MONTED para antes de que se destruya el componente ese recurso quede libre. Hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado, darle like, suscribiros, compartir el video con vuestros amigos, comentar lo que queráis, preguntas y eso. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!